Padres, amarran a su bebé en un árbol para deshacerse de él. Un granjero que pasaba por allí, lo ve y descubre algo más aterrador. Ana y Marcelo se conocieron en la universidad. Dos almas jóvenes llenas de esperanza y ambición. Se enamoraron en medio de aulas llenas de libros y proyectos futuros. Sus sueños se entrelazaron, formando una visión compartida de un futuro próspero y feliz. Después de graduarse, se casaron con la promesa de construir juntos una vida llena de aventuras y éxitos. Cuando Ana descubrió que estaba embarazada, la alegría y la anticipación llenaron su hogar. Cada día era una celebración del milagro de la vida que crecía dentro de ella. Pero esa felicidad se vio empañada por la noticia devastadora que recibieron durante, una ecografía de rutina. Los médicos detectaron una condición genética rara, pero grave en el bebé en desarrollo. Una enfermedad degenerativa que afectaría sus testículos y órganos reproductivos, poniendo en peligro su vida y su calidad de vida a medida que crecía. Para Ana y Marcelo, esta noticia fue como un golpe en el estómago. Sus sueños se desmoronaban ante la perspectiva de cuidar a un niño con una enfermedad tan seria. Se enfrentaron a una decisión desgarradora. Seguir adelante con el embarazo y asumir la responsabilidad de cuidar a un niño enfermo o abandonar sus esperanzas y sueños por el bienestar de su familia. Las noches se convirtieron en un torbellino interminable de emociones para Ana y Marcelo. En la oscuridad de su habitación, el miedo se infiltraba en cada rincón, envolviendo sus pensamientos en una neblina de incertidumbre. Los susurros del futuro incierto de su hijo, no nacido, resonaban en sus mentes, robándoles el sueño y llenándolos de ansiedad. Cada discusión sobre el destino del bebé se convertía en un campo de batalla emocional, donde el peso abrumador de la culpa y la angustia se enfrentaba a la esperanza frágil pero persistente. Ana y Marcelo luchaban por encontrar una solución a un problema que parecía insuperable, navegando por un mar de dilemas morales y decisiones imposibles. Se aferraban el uno al otro en busca de consuelo y apoyo, encontrando refugio en los brazos del otro en medio del caos emocional que los consumía. Pero incluso en su unión, la sombra de la desesperación los envolvía cada vez más, amenazando con extinguir la luz de la esperanza que aún brillaba en sus corazones. Finalmente, después de semanas de agonía emocional que parecieron una eternidad, Ana y Marcelo llegaron a una dolorosa conclusión. Con el corazón destrozado y las lágrimas nublando sus ojos, aceptaron que dejar al bebé en un lugar donde pudiera ser encontrado y cuidado por otros era la única opción que les quedaba. A pesar del dolor abrumador que los embargaba, creían firmemente que esta difícil decisión era lo mejor para su hijo, una oportunidad para él de tener una vida mejor de la que ellos podrían proporcionarle. Con el peso del remordimiento pesando sobre sus hombros, Ana y Marcelo se aventuraron hacia el bosque cercano a la granja de Fausto, un granjero que sólo conocían de vista. Cada paso que daban hacia el oscuro corazón del bosque parecía llevarlos más lejos de su antigua vida, sumergiéndolos en un abismo de incertidumbre y dolor. El aire frío del bosque reflejaba la tormenta de emociones que atormentaban a la pareja mientras avanzaban hacia su destino. La luz de la luna apenas iluminaba el camino, dejando sombras ominosas en su camino. Cada paso les recordaba la gravedad de su decisión y los enfrentaba con el dilema moral de abandonar a su propio hijo. El aire frío del bosque envolvía a Ana y Marcelo en un abrazo gélido mientras avanzaban hacia su destino. Cada aliento que tomaban parecía llevar consigo una parte de la carga emocional que los oprimía, haciendo eco en el silencio de la noche. La luz de la luna apenas lograba penetrar entre las densas ramas de los árboles, proyectando sombras temblorosas sobre el suelo cubierto de hojas caídas. Cada paso que daban resonaba en el vacío del bosque, recordándoles la gravedad de su decisión y confrontándolos con el dilema moral que los atormentaba. El peso del cochecito del bebé se volvía cada vez más palpable a medida que se acercaban al claro designado, como si cada paso los acercara más a un abismo de dolor y arrepentimiento. Finalmente, emergieron en el claro, bañado por la pálida luz de la luna. El cochecito del bebé yacía solitario en la oscuridad, una sombra silenciosa de la vida que pronto dejarían atrás. Con manos temblorosas, Ana y Marcelo amarraron el cochecito con una soga, sintiendo el peso de su decisión aumentar con cada nudo que apretaban. El llanto del bebé rompía el silencio de la noche, una melodía desgarradora que resonaba en los corazones de sus padres. Su inocencia, su fragilidad, eran un recordatorio constante del sacrificio que estaban a punto de hacer. Atrapados entre el amor por su hijo y el peso abrumador de la realidad, Ana y Marcelo se enfrentaban a un desafío que ningún padre debería tener que enfrentar. Un último vistazo al rostro dormido del bebé fue como un puñal en el corazón de Ana y Marcelo, una imagen que se grabaría en sus mentes para siempre. Sus miradas se detuvieron en cada pequeño detalle. Los rizos suaves que caían sobre su frente, las pestañas largas que se posaban delicadamente en sus mejillas rosadas, la curva de sus labios en un suspiro silencioso de inocencia. Cada rasgo parecía gritarles con dolorosa claridad la crueldad de la decisión que estaban tomando. Con el peso de la culpa aplastándoles el pecho, Ana y Marcelo se dieron la vuelta y desaparecieron en la oscuridad del bosque. Cada paso que daban resonaba en el silencio de la noche, un eco doloroso de su desesperación y su angustia. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que caía implacablemente del cielo, una metáfora perfecta de la tormenta emocional que los envolvía. El futuro que se extendía ante ellos era una nebulosa de incertidumbre y pesar, plagado de remordimientos y dudas que se agolpaban en sus mentes como sombras amenazantes. No sabían si alguna vez podrían perdonarse a sí mismos por el acto que habían cometido, si alguna vez podrían encontrar la paz en medio del caos emocional que los consumía. Solo sabían que, a partir de ese momento, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Mientras tanto, Fausto, el granjero de la zona, se levantaba temprano para comenzar su día. El sonido del llanto de un bebé lo detuvo en seco, enviando escalofríos por su espalda. Siguiendo el sonido, llegó al claro donde yacía el cochecito abandonado. Con incredulidad, descubrió al bebé envuelto en mantas, temblando de frío y miedo. Junto al bebé, una nota explicaba la situación desgarradora que lo había llevado hasta allí. Con compasión en su corazón, Fausto recogió al bebé en sus brazos y lo llevó de regreso a su granja. Ruperta, su esposa, lo recibió con los brazos abiertos, lista para brindarle al bebé el amor y el cuidado que necesitaba desesperadamente. Los días se convirtieron en semanas y semanas en meses. Jorge, como lo llamaron Fausto y Ruperta, floreció bajo el cuidado amoroso de sus nuevos padres. A pesar de su condición de salud, su espíritu era inquebrantable y su determinación inquebrantable. Cada día era una nueva aventura, llena de descubrimientos y amor. Es así como el pequeño Jorge seguiría creciendo y llegaría la época de ir a la universidad. Es en ese momento que sus padres, ya entrados en los ochenta años de edad, decidieron confesarle la verdad de todo. Le contaron cómo Fausto lo encontró una fría mañana cerca de la granja, en una zona donde paseaba las vacas. Había una nota que hasta ese momento el anciano había conservado y se la leyó en voz alta a Jorge. La pareja se sentía mal por Jorge y no sabía cómo podía reaccionar, pero éste sonrió y les dijo que lo más importante que tenía en la vida eran ellos y que estaba eternamente agradecido con ellos y que él los cuidaría siempre. Sus ancianos padres estaban orgullosos del noble hijo que habían criado. Fausto supo que era momento de que Jorge manejara los negocios, así que poco a poco, y al terminar su periodo de la universidad y graduándose como administrador de negocios, se puso al frente de la empresa de su padre, le encantaba la ganadería y sabía mucho del tema, así que el éxito llegaría pronto. La empresa de Fausto importaba alimentos y fabricaba productos lácteos, pero estaba dirigida a un sector pequeño de la población, así que Jorge con sus conocimientos, su entusiasmo y una buena estrategia empresarial, hizo que la empresa evolucionara hasta ser una empresa reconocida en toda la ciudad y luego en todo el país. Las ganancias eran cantidades que Fausto nunca imaginó, y que nunca codició. Fausto aconsejó a su hijo a siempre ser humilde y que el dinero no lo cambiara. Jorge le prometió a sus padres que siempre sería él mismo y que le daría a sus padres los mejores años de sus vidas, y así fue. Jorge viajó con sus padres por el mundo y les dio una buena vida a sus padres hasta sus últimos días. Luego de diez años maravillosos, los ancianos partieron de esta vida terrenal para adentrarse en las eternidades del más allá. Jorge siempre los visitaba en el cementerio y les agradecía por todo lo que hicieron por él. Un día, mientras Jorge pastoreaba las vacas cerca de su granja, recordando a sus amados padres, vio a una mujer de aproximadamente unos 60 años. La anciana estaba vestida con harapos y parecía estar sucia y desorientada, caminando en busca de alguien que pudiera brindarle algo de comida o agua. Sin dudarlo, Jorge se acercó y le ofreció a la anciana pasar a su casa para que comiera y bebiera, además de regalarle ropa para que pudiera estar más limpia. La anciana no decía mucho, pero estaba agradecida por lo que el joven le ofrecía. Así que pasó a su casa, se aseó, se cambió y comió todo lo que pudo. Jorge le preguntó sobre su origen y la anciana le reveló una historia desgarradora. Había vivido con su esposo hace mucho cerca de esa parte del pueblo, pero su esposo había fallecido hace unos meses debido a una enfermedad provocada por el consumo excesivo de alcohol. Jorge, sorprendido por la revelación, le preguntó sobre el motivo de su sufrimiento y desgracias. Entonces la anciana confesó que hace más de 30 años, ella y su esposo habían abandonado a su bebé, creyendo que había perecido en ese frío bosque. Cuando se arrepintieron, era demasiado tarde para hacer algo al respecto, y cayeron en una profunda depresión, perdiéndolo todo hasta terminar viviendo en las calles, mendigando por comida. Jorge escuchó atentamente la historia con el corazón lleno de compasión. Entonces, con voz firme, reveló su verdadera identidad a la anciana. He escuchado esa historia, señora, pero ese niño no falleció, porque ese niño soy yo. La anciana, abrumada por la emoción, comenzó a llorar desconsoladamente. No podía creer que tuviera frente a ella a su hijo, al bebé que habían abandonado hace tanto tiempo. No podía mirarlo a los ojos, pero Jorge gentilmente secó sus lágrimas con sus manos, diciéndole que no se preocupara, que él la ayudaría a salir de la miseria en la que había caído. Ana, la anciana, quedó sorprendida y abrumada por la revelación. Expresó su arrepentimiento por las decisiones que habían tomado ella y su esposo, y lo mucho que habían sufrido desde entonces. Jorge, con un corazón lleno de perdón, abrazó a su madre biológica y le dijo que Dios los había reunido de nuevo por una razón. Madre e hijo vivieron el resto de sus días juntos, demostrando que el perdón puede sanar incluso las heridas más profundas, y que el amor y la compasión pueden transformar las vidas de aquellos que han sufrido. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte y comentar qué tal te pareció esta historia.